Otro día más Otro día más Que me está matando No miró sus ojos No beso sus labios Ni escucho su voz Sabré reciclarte Haz mi indiferencia Sufriré en silencio Llevaré mi pena Otro día más Sabe que la quiero Y sé que me quiere Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Yo le he de buscarla Y me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Sabré reciclarte Sabré reciclarte Haz mi indiferencia Sufriré en silencio Llevaré mi pena Yo le he de buscarla Y me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad La culpa la tiene La temeridad Si no nos buscamos Si no nos amamos Yo le he de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad La temeridad Pero mujeres como tú Mujeres como tú Mujeres como tú Mujeres como tú Mujeres de ingrata Sabré reciclarte Y sé que te quiero Y tu amor No te mata Te digo Yo le he de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad La culpa la tiene La culpa la tiene La culpa la tiene La culpa la tiene Yo le he de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Se fue de mi lado No dejo una huella Ya yo le he de buscarla Ya yo le he de buscarla Ni me buscará Ni me buscará Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Olvidar 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 Sé que no puedo Pero me mata Ya tu indiferencia Aunque no estén Ya junto a mí Yo viviré Feliz Sin ti Yo no le he de buscarla Ni me buscará Si no nos buscamos Si no nos buscamos La culpa la tiene La temeridad Ni me buscará Ni me buscará Ni me buscará Limpo desertforo Ni me buscará Ni me buscará Ni me buscará Todas las esc命as Ni me buscará